Noticias relacionadas el último problema de Pantoja, cantora, epicentro de accidentes por curiosos fotografiándose la pelopon y sufre un grave accidente de tráfico en Miami. Mickey Molina atropella a una niña de 9 años cuando conducía bajo los efectos del alcohol Henry Thomas, 48 años, el acto que de niño interpretó al personaje de Elliot en la película E.T. El extraterrestre ha sido detenido en Tualatin, en el estado de Oregón, Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol. Las agentes se encontraron al intérprete desmeado sobre el volante, y tuvieron que despertarlo para poder afectar la detención, según ha informado este martes TMZ. El extraterrestre, The Haunting of Hill House de Netflix, fue arrestado este lunes por conducir bajo la influencia del alcohol. PIC.twitter.com barra Q5 y Ocgeli 3Z, Mariela Pocuruy, arroba Mariela barra baja po. Oct. 22.2019 La policía de Tualatin recibió en la noche de este lunes una llamada de un conductor en la que les informaba que había un automóvil detenido en medio de una zona residencial y obstaculizaba una calle del condado de Washington, según la información a la que han tenido acceso varios medios estadounidenses. En el momento de la detención el vehículo de Thomas no olía a alcohol. Sin embargo, los agentes que se personaron en la escena percibieron que el actor, que estaba dormido y abrazado al volante, tenía signos de embriaguez. Tras despertarlo y pedirle que les mostrara su documentación, Henry Thomas le dijo a los oficiales que era un actor famoso, y que había sido el protagonista de la película ET. El extraterrestre, de Steven Spielberg, 72. La policía de Tualatin decidió entonces realizarle una prueba de alcoholemia y, tras comprobar que no podía continuar conduciendo, los agentes procedieron a su detención. Henry Thomas pasó la noche del lunes en el calabozo, acusado de un delito leve por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas, y fue liberado la mañana siguiente tras pagar la fianza, según desveló un portavoz de la cárcel del condado de Washington. El actor se hizo conocido en 1982 cuando sólo tenía 12 años y había trabajado en dos películas, por interpretar al niño Elliot en la película de Steven Spielberg. Desde entonces ha continuado con su carrera como actor, aunque nunca ha conseguido cosechar el mismo éxito que con el largometraje del extraterrestre. En estos años ha tenido pequeños papeles en series de televisión como CSI, Sin Rastro o Ley y Orden. Unidad de Víctimas Especiales Uno de sus últimos trabajos ha sido en la serie La Maldición de Hill House de Netflix, donde interpreta al padre de familia de la misteriosa casa, y de la que se espera una segunda temporada. Más información, el actor Kevin Hart gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico en California. Más información, el actor Kevin Hart gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico en California.